Oh, mundo entero, que de pronto quedó oscuras, porque todos creímos que podíamos vivir sin Dios y nos quedamos sin protección, porque no lo dejamos vivir entre nosotros, porque creímos que podíamos vivir sin Dios. Entonces el maligno tomó posición y aquí estamos, parados, indefensos, con un coronavirus que nos ataca y no nos deja en paz. Pero podemos revertir la situación, amigos, hermanos míos, podemos revertir esta situación con el nacimiento del niño, busquemos su protección, pidámosle a Él, porque así sea acá en este mundo, o pasando para el otro, con que Él nos acompañe en todos los caminos, vamos a ser felices. Por favor, pensemos que sin Él no podemos vivir, pensemos que dependemos de su bondad, necesitamos bondad, necesitamos bondad porque el maligno nos está atacando y no nos dimos cuenta que no se corta con una espada, lo único que lo puede cortar a esta pandemia es el amor de Dios, que es todopoderoso, el único que puede salvarnos. Por favor, hermano, démosle lugar, arrodillémonos delante del niño y digámosle que vamos a cambiar, que así como hace tantos años, Él vino al mundo y nos salvó, Él enseñó el amor y con amor podemos vencer. Vamos a esperar que todo cambie. Por eso tenemos que esta noche revertir nuestros pensamientos y pensar que viene a salvarnos, que tenemos que renacer como un vaso nuevo. Pensemos que Él es el único que puede salvarnos. Ya ves que la humanidad está haciendo todo lo posible, pero falta esa pizca, falta la mano de Él, del niño Jesús, que viene otra vez para que nos demos cuenta que sin Él no hay felicidad. Hermanos míos, feliz Navidad y valoremos lo que sucede esta noche. valoremos que viene el amor puro, sano, sin egoísmo, sin ningún pecado, con toda, con toda bondad y Él es el que puede salvarnos. Pidámosle a Él que todo puede cambiar. Los amo. Feliz Nochebuena y mejor Navidad. Feliz Nochebuena